Música La comadre anda en un comer y de compromiso me habla Música Sacó la lotería, eso dicen los vecinos Para mí que fue el ganado que se le cayó en el río Yo como quiera cumplir, aunque quede bien hundido Música Usted no se mortifique, arriba está bien parado Y si otra vez se le ofrece, puede hablar con aquel gallo Diga que va de mi parte, y yo no voy a negarlo Música Y a mí nuestros hijos juegan, ya cambió la situación Los míos duermen en el suelo, más no le guardo rencor Porque yo doy mi amistad, sin ninguna condición Música Si mi compadre Gabriel, hubiera estado presente Las cosas hubieran sido, totalmente diferentes Pero él estaba en el rancho, pagando cuentas pendientes Música Compadrito al despedirme, me dan ganas de llorar Pues nunca me imaginé, que usted me fuera a fallar Sabiendo que como hermanos, nos llegamos a tratar Música 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 Música